hola traders qué lindo número 69 espectadores todavía no se actualizó abajo bueno cómo están ustedes buenos días y me escuchan si me ven me dicen por el chat bueno qué está pasando con el bitcoin quien agarró la señal de ayer del hk hoy fue cerrada con profit con ganancia bueno el bitcoin están los 48 mil dólares se va se va se va se va o no se va bueno no sé si para los seguidores que vienen hace rato si vieron el vídeo que yo hice con agustín natoni hace semanas yo marqué este punto de los hace bastante de los 39 mil dólares yo dije que iba a haber un impulso hacia la baja marqué a ver si hacen print screen y le sacan foto el dibujo que hice yo acá lo está cumpliendo a la perfección a la perfección no sé si de puro orto o de culo o no sé pero bueno lo viene cumpliendo casi toca esta barrera y listo fabri me dice a postal merval yo voy nada si fabri dice eso listo lo de cedero lo saco de grupo lo ganeo postar el merval dejarte de joder es eso bien todo vivo o hay elio web no uso ni fivo ni elio web no uso indicadores pero vamos a las criptomonedas porque prometí criptomonedas hoy bitcoin vamos primero por la criptomonedas padre primero lo que tenemos mirar es el mercado de cripto entramos al coin market cap y cuáles son las primeras en capitalización la primera es bitcoin la segunda es etéreum la tercera es cardano bueno le cardano le está ganando a bnb la cuarta es tether y dot hasta el punto 6 son monedas o criptomonedas que hay que tenerlas ahí en la mira podrías analizar para vamos a analizar primero criptos y después analizamos empresas porque hoy prometí cripto eso por un lado después todo el resto los panqueques las bananas los dulces de leche todas esas criptomonedas que son medias a ver es para hacer unas moneditas diarias no es para tener a largo plazo recuerden siempre cuando compran cualquier de estas criptomonedas traten de comprar en los retrocesos por ejemplo por ejemplo si vemos el gráfico de bitcoin venimos acá btc usd nosotros al menos yo en cada retroceso por ejemplo ayer quiso o antes de hacer quiso este retroceso de los 43 mil dólares cordón no está ahí por ahí bueno cordón cordoba compró en 43 yo pero está está para digamos ahora viene la subida y si sigue digamos este digamos este dibujo que yo hice loco y vuelve a su precio de resistencia si pasa a los 51 chau nos vemos en disney meli ahora hablamos de las empresas cómo hago para formar parte de sus grupos serán o moreno bienvenido si tenés fondos en la tarjeta de crédito siempre vas a ser bienvenido no mentira pone signo miración info este año está haciendo casi el mismo dibujo y el mismo ya está en 1500 dólares momento de comprar y el momento de comprar acá ya tenemos una segunda vela diaria mercado alcista así que no me parece mal el precio de compra no me parece digamos está apoyando sobre este soporte de los 1400 decidan ustedes y este río me gusta este río me gusta me gusta por el minado por el terío un por el proyecto de terío un 2.0 por un montón de cosas cuatro comentarios que ratones para poner comentarios cuatro comentarios podés ver en sí coin subió 40 por ciento de este día ellos éter y bnb ahora vemos este río slain bueno en sí coin pero dónde está listada la en sí no compren verdura chicos en sí primero lo tenemos que analizar es el proyecto de la criptomoneda venimos a conca en market cap y nos fijamos a ver tiene un mercado está subiendo un 33 por ciento justo horrible esperemos que no sea una burbuja y lo que tenemos que fijarnos es a qué se dedica esta criptomoneda a qué oa qué se va a dedicar el precio de la moneda de engine vivo de hoy está tan las operaciones y pero quiero saber a qué se dedica este proyecto a este proyecto bueno se me colgó la computadora lindo momento esperar bueno no me dejan mirar el proyecto el día de a qué se dedica el proyecto y jn en el jota no sé a qué se dedica tan 0 82 centavos no tiene volumen es una digamos en realidad ya hizo su burbuja de salida en 10 2018 no es una criptomoneda nueva me gustaría saber el proyecto un asigno admiración 25 y se ganan 25 dólares en criptomonedas si quieren si quieren se la regalamos a otros en la regala a otros bien en gino se ellos ellos perdió mucha capitalización yo lo estoy viendo el otro día el gráfico digamos había un montón de gente y se fueron por algún motivo ellos la abandonaron en tres dólares y se fue a 5 a esta asigno admiración 25 si señores 194 personas estamos llegando por digamos haciendo la media de 200 yo me las gané ayer ahora tenía que poner más plata no claro el tema es así entran al exchange bueno lo tuve que cerrar bueno yo estaba haciendo trading también en en cripto cripto puntocom se tienen que registrar con ese link se ganan los 25 dólares a cripto puntocom que es un exchange que es mucho mejor para mí que vainas se registran ahí ponen creo que son mil cro que es la moneda oficial de de cripto puntocom recuerden que el proyecto de de cripto puntocom está metida la tarjeta visa nada más ni nada menos que visa el proyecto pero nosotros acá venimos stalkeando a un 16 anual le ponen un poco de dinero y listo y se ganan los 25 y después pueden comprar vender cualquier cripto moneda voy a hacer un cursito de la aplicación quieren de cripto puntocom está bueno porque además tienen ofertas si entran a cripto puntocom tienen de fi tienen bueno acá lo que yo les muestro ya en distintas partes del mundo canadá europa londres usa y singapur ya reciben su tarjeta visa con el chip pero que está con cripto monedas no tiene ni pesos ni dólares es una tarjeta de débito que tienen cripto monedas eso por un lado después lo que tienen que ver es los eran digamos los stalking los plazos fijos llamémosle acá te dicen si vos dejas por plazo fijo te da un 6.5 o un 12 en estado el coin lea lea acá dice todo el detalle si ustedes van a largo plazo escrito y tienen algo que es algo desatendido tienen un ingreso pasivo por comprar estas cripto y te pagan un 12 por ciento o más dependiendo acá dice 12 porcientos anual si las tienen en estable coin que son el usdt usdc o teter o cualquiera de esas así que investiguen y si no preguntan en los grupos y si no me avisen y hacemos un videito así chiquito está muy bajito en bifi pagan más y que es bifi está avalado por alguna empresa no sé yo yo solamente no es que recomiendo yo muestro lo que yo uso y que a mí me da confianza ustedes entren en donde quieren a mí vaina no me da confianza o para venir en china con una bomba bifi bien evan que otra cripto monedas quieren que analicemos a ver si alguno más en join éter bnb bnb no me no me permite la religión fue creada solamente para usar en vainas para pagar menos comisiones el chino es decide vender y chau todos los inversores quedan afuera digamos piensen que las cripto monedas es un concepto de libertad de digamos de una moneda que uno es libre ahora si el dueño de una moneda es una empresa o es vaina pueden hacer lo que viene a tener razón nos olvidamos de hada está en tercer puesto es para porque no compré bitcoin se viene que el relojito está neutral está para hacer una compra bueno compramos compramos bitcoin está muy alto el espíritu no importa le establezco le establezco una alarma acá cuando suene el ras el ras es el índice de las dos mil empresas yo estoy comprado acá y perdiendo un cambio pero no importa ahora esperamos cuando haya volatilidad bien que más yo compré 47 luego vemos y donde recomendar comprar esterio pelusa pone signo admiración 25 signo admiración 25 hay comprarlos esterio y ada cardano otra cripto moneda o el momento de comprar sonó martita a ver 49 mil 600 pero yo le puse una alarma acá arriba ahí si sube cierro la operación bien y ada tiene futuro es una de las cripto monedas ya está en tercera en el cripto market porque no estar comprar caro puede bajar y bueno va a estar en digamos en ustedes yo lo que haría acá cuando pasa esto es en cripto puntocom pueden comprar de a un dólar sale un dólar con 24 yo lo quería sería comprar un ejemplo no una una monedita a un dólar con 24 espero que caiga compro otra espero si cae compro otra y después cuando levanta gano en las tres operaciones no me están todo de una porque está en un precio máximo y es caro tiende bueno alguien que está ahí 220 personas bienvenidos a todos me saludan los que están ahí los que llegaron recién si no entienden nada ponen signo admiración info por el signo admiración curso y ahí lo lleva a nuestro canal